Muy buenas primores, ya estoy aquí de nuevo, ya era hora. Sé que he echado el mes muy, muy largo, pero lo necesitaba. He estado descansando, disfrutando de las vacaciones, disfrutando de vosotros, porque me habéis saludado por dondequiera que hayáis ido, que me ha encantado de verdad conoceros. Y a los que estaban a lo mejor, pero ¿quién es esta mujer de la receta? ¿A ti te gusta? Sí, pues te voy a seguir. Pues muchas gracias mujer por seguirme. Así que un beso de verdad muy, muy grande a todos. No he mirado redes sociales, tengo que pedir perdón también al YouTube, porque es que puse una receta y no he contestado absolutamente a nada, porque de verdad que lo necesitaba. Y vosotros descansad también de mí. Vamos a empezar una nueva andadura, espero hacer unas buenas recetas, espero que os gusten, como siempre, voy a seguir hablando, voy a seguir con mis sortijas, voy a seguir con mis uñas, eso es para los que no les gusta y me dicen, ya está aquí la cancilla esta o ya está la de los primores, no me veáis, cariños míos, porque yo voy a seguir exactamente igual o quizá un poquillo peor. Así que ahí lo dejo. Que de verdad que gracias, de verdad, que me estáis escribiendo por el Messenger, por el Instagram en privado, que dónde estoy, que no me veis, que es que he estado yo de relajo este mes, ya está. Pero ahora ya voy a volver, que yo ya tengo mis anillos, también necesito descansar. Que cuando os metáis en mi página, que le deis a mi gusta. Ya sabéis que yo nunca ni en el YouTube ni nada he dicho, darle a mi gusta, ni compartir, ni cosas de estas, porque yo creo que si me veis, es porque os gusto. Pero ahora sí lo tengo que decir, porque Facebook se ha puesto de una manera que como no le deis a mi gusta, o no ponga algún que sea una carilla de risa, o cualquier cosa de esas, os dejo de salir. Así que vosotros le dais, cada vez que ponga algún vídeo, lo que sea, a mi gusta, aunque no lo veáis, pero le dais a mi gusta. Y ponéis alguna carilla, ponéis cualquier cosa, y verás cómo os voy saliendo. Que queréis alguna receta, como mucho me escribís, unas veces lo veo, otras veces no lo veo. Vamos a suponer que queréis pollo. Pues vosotros en una lupa que tenéis encima ponéis pollo. Las recetas de la vi, las recetas de la vi, si no sale el pollo de todo el mundo, menos el mío. Las recetas de la vi. Y os van a salir todas las recetas que hay de pollo. ¿Qué más cosas tengo yo que decir? Que quiero decir muchas cosas y me está dando una calor muy grande ya, de tanto querer decir cosas. También, al empezar la página, ya sabéis que mi página es la que está en azul, que pone las recetas de la vi. La que tiene mi foto, no. Eso es un grupo que hicieron falso. A los famosos nos pasa eso, nos hacen grupos falsos. ¿Qué vamos a hacer? Eso no es mío, yo ahí no pongo nada. Mi página es esta, la de las recetas de la vi, en azul. Y con el cogemano este en vez que pone las recetas de la vi. No hay fotos ni hay nada. Bueno, pues ahí, al empezar pone más. Pone, no sé, dos o tres cosas y pone más. Pues le dais a más y sale vídeo, foto. Pues le dais a vídeo y empiezan a salir todos los vídeos que hay en la página. Que hay tela marinera, ¿eh? Tela marinera. Y ya está, que yo creo que ya le he dicho todo. ¿Le he dicho todo, niño? Sí. Bueno. Ahí, lo he dicho todo. Que ya vuelvo. Que no os preocuparos. Que yo estoy bien. Que he estado relajaica. Que lo necesitaba. Evadía de todo. Disfrutando de ellos. De la tranquilidad. Del verano. Ya empezó el septiembre y tenemos que volver. No sé si voy a seguir lo mismo que antes. Poniendo dos o tres recetas a la semana. Lo mismo una semana os pongo cuatro recetas. Y otra semana os pongo dos. No lo sé. Porque yo voy a estar relajaica. Yo no quiero que esto a mí me trastorne mi cabeza. Ni mucho menos. De vez en cuando os voy a compartir de las recetas que yo tengo. Para los que sois nuevos. Para los que me pedís recetas. A lo mejor a las papas rieras. Están puestas. A no ser cocido. Está puesto. Pues yo lo comparto. Pero ya habéis visto que yo ni he compartido este mes nada. 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 Ni he puesto nada. Porque he estado tranquila. Y no voy a estar nada más que compartiendo cosas de milicastaños. Hay que ir poniendo cosas nuevas. Aunque vaya también metiendo algunas de las de antes. Y ya está primores. Que le deis a me gusta. Que aquí estoy de nuevo. Con besos muy, muy, muy grandes. A todos y a todas. Y que espero que sigáis viéndome. Que os gusten mis recetas. A los que no os guste pasar de largo. Si lo veis. Pues ya está. Yo no puedo taparos. Ni quitaros. Ni nada. Yo lo único que puedo decir. Que soy así. Que voy a seguir así. Con besos muy grandes. Que más jugos. Y que ya está. Que en esta semana. No sé si el miércoles. Mañana. Martes. Miércoles. Tenéis ya nuevas recetas. Y que ya está. Y que un beso. Y que sigáis viendo las recetas de la vid. Y hasta otro vídeo primores. Y hasta otro vídeo primores. Ha, 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 ha. ¡Gracias!